La luz pulsante se convierte en marcas viales que parpadean a alta velocidad mientras un deportivo avanza a toda velocidad por un turno. Un hombre somnoliento está desplomado en el asiento del pasajero y una llamativa mujer rubia está detrás del volante. Adivina. ¿Qué es? Estoy paralizado. No tienes que hacer nada. Estás en el auto. Se echa el pelo hacia atrás y acelera. Yo voy conduciendo. A la perfección. Ella se inclina y besa al hombre. Ella se aleja de él, amiendo sus labios y empuja la palanca de cambios hacia adelante. Se muestran imponentes rascacielos de la ciudad de Londres en la noche mientras las luces de las oficinas brillan en la oscuridad. El auto deportivo sale disparado del túnel y ruge a lo largo de la carretera de siembra. La mujer se estira y toca su ingle y luego le chupa el dedo medio y lo guía entre sus piernas. El coche avanza por la carretera levantando el rocío del suelo mojado. La mujer muerta y se frota en el dedo del hombre. Toma una curva a gran velocidad y abre las piernas sosteniendo la mano del hombre contra su ingle. Ella cierra los ojos mientras el placer recorre su cuerpo. Luego agarra el volante en el último momento para girar salvajemente en una curva cerrada. Ella tiene las piernas apretadas alrededor de la mano del hombre y pierde el control del coche. Ella tiene un orgasmo cuando el vehículo se estrella contra una cafetería y se sumerge en el río. El coche arrastra cosas y el agua sale a borbotones por las rendijas de las puertas. El hombre sigue somnoliento. Ella le da una bofetada en la cara y trata de desabrochar su cinturón, pero no puede. El nivel del agua sube rápidamente dentro del automóvil a medida que la mujer baja la ventana mientras las burbujas salen hacia la superficie. Ella sale por la ventana dejando al hombre adentro. Se da cuenta de su situación y entra empático. La mujer avanza lentamente hacia arriba mientras el cuerpo delgado se recorta contra la luz brillante en la superficie. El hombre en el auto se hunde más y más en las oscuras profundidades. El cuerpo de la mujer se desplaza más alto hasta que rompe la superficie del agua y jadea por aire. Una voz en off lee los titulares. Trató de ayudarnos a salir... Muerte fatal de Franks. Estrella del fútbol muere en accidente. ¿Brefemente? ¿Ah, sí? Sí, después de todo supongo que mi vida me importó más que la suya. Qué egoísta, ¿no?